Salimos del estiquín hace unos cuatro días. Llevamos más de 40 horas en el auto. Estamos preparándonos para Keyhole. Vamos a estar por toda esta zona buscando cascadas grandes para poder correr. Saltar en tu kayak para mí es una de las mejores sensaciones que hay en el mundo. Dos segundos donde nada más en el mundo importa. Eres tú, tu kayak, estás volando en el aire. Es una sensación magnífica. La razón por la que mi hermano Jert está en este proyecto es uno de los mejores kayakistas en el mundo. Y él es el encargado de mi seguridad. Va a estar ahí en el día más peligroso de mi vida. La verdad es que sí me siento nervioso acerca de Daniel corriendo Keyhole. Es una casca extremadamente alta. Podríamos ver la increíble cantidad de agua que baja y la fuerza y el descontrol que hay ahí ahora mismo. He hecho todo lo que he podido para prepararme, tanto mentalmente como físicamente. Estoy corriendo las cascadas bien, así que creo que es un buen momento para ir a darle a Keyhole. ¿Estoy listo? Estamos súper contentos de estar yendo para allá. There we go. Estamos llegando ya a Keyhole, justo al lado de la cascada. Y vamos a saber finalmente si se puede. Este lugar es una pasada. Este lugar es una pasada. y lo que puedo ver es un monstruo. Está friante y todo el agua empuja al sitio malo. La entrada también está súper complicada. Es una locura. Está muy fuerte. El solo hecho de llegar hasta el labio de la cascada de pie y en el sitio correcto es súper difícil. Si Daniel quisiera saltar ahora, creo que le pediría que no lo hiciera, ¿no? Lo que puede pasar es que se haya proyectado hacia adelante y no tenga control durante los 30, 40 metros de caída. Ha arrancado de tu kayak con toneladas de agua cayendo de encima. Hay demasiada corriente. No es posible en este momento hacerlo. Tengo una familia que me importa. Lo mejor es abortar la misión por ahora y volver cuando las condiciones son mejores. Nadie se lo podía creer. No puede ser, no puede estar pasando esto. Tratando, haciendo lo posible para poder avisarle. Era casi que presenciar el suicidio de mi amigo. Descubrocones